A ver, Manuel Alejandro. A mí me encanta la sorpresa. ¿Y a ti te gusta la sorpresa? Hombre, a mí me encanta la sorpresa. Y además, te voy a decir una cosa. Esta noche estoy muy generoso, muy bondadoso. Y el que voy a dar la sorpresa soy yo. Pero además le voy a dar una sorpresa a Juan. Te voy a dar una sorpresa a ti, Juan. Te voy a dar una sorpresa muy grande a mi Juan. ¡Alejandro, adelante! ¡Alejandro! 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 ¡Qué sorpresa te he dado! Es que estoy generoso, bondadoso, Alejandro. Bueno, supongo que traes algo muy especial porque Merced en esta casa para mí, para todos nosotros y para todo el mundo es especial, ¿no? Yo admiro profundamente a José Merced y le cantaría una y mil veces. Pero hoy mi fandango va dedicado especialmente para ti, Juan. ¡Alejandro! ¡Anda! No me gusta, no me gusta, no me gusta cómo pinta. ¡Vamos, ya, Alejandro ahí, con arte! Hace ya unos cuantos años, siendo yo muy pequeñito, llegué a Menuda Noche, mi programa favorito. Por entonces no sabía qué es lo que me iba a encontrar, pero pronto descubrí a un amigo de verdad. De mirada divertida y alto como el Quijote, todo el mundo lo conoce como el tío del bigote. Pero no eres solo eso, mi querido Juan y Medio. Eres mi amigo del alma, te lo digo muy en serio. Eres mi amigo, ese que siempre consigue arrancarme una sonrisa, que me dedica su tiempo y jamás lo hace con prisa. Que me mira atentamente con muchísimo cariño y que me habla con respeto, aunque yo sea solo un niño. ¡Mil gracias, querido amigo! ¡Mil gracias por existir! Te cruzaste en mi camino y ahora te quiero a morir. ¡Bravo! Llevo seis años contigo Que se me han pasado volando Llevo seis años contigo Y ahora te digo cantando Que podrás contar conmigo Por más que pasen los años ¡Bien, Alejandro! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien! ¡Qué bonito, hijo! ¡Bien! ¡Eso es una sorpresa buena! ¡Eso es una sorpresa buena! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien! Yo también te quiero mucho, ¿eh? Y también se va a arreglar toda la vida